Hola, buenas tardes, bienvenidos a LODOC, aquí estamos en nuestra cita diaria de cinco y media a seis de la tarde, llevándoles este espacio, el consultorio médico, que a todos nos interesa bastante, con un especialista con el que vamos a tratar acerca del espolón calcáneo, el espolón calcáneo, que es un recrecimiento de hueso, que se crea en la parte posterior de la planta del pie, y la gente está un poco confundida precisamente, lo hablaba con el especialista hace un momento, él nos va a sacar de muchas dudas, porque se piensa que el dolor es precisamente por ese espolón calcáneo, por ese recrecimiento del hueso, y está asociado con otras causas, así que los invito a todos en casita para que nos llamen al 268-6033, si tienen alguna duda, frente a ese tema que planteamos en la tarde de hoy, con el doctor Carlos Alberto Poblo Marulanda, él es médico cirujano, ortopedista, especialista precisamente en pie y tobillo, y con él ampliamos el tema en la tarde de hoy, vamos a ver un video en el que vamos a entrar en contexto con el tema que traemos esta tarde, y ya mismo, iniciamos, bienvenidos. El espolón calcáneo es un recrecimiento de hueso que se crea en la parte posterior de la planta del pie y tiene forma de lanza. Son diversas sus causas, entre las que se pueden destacar, la edad, el sobrepeso, las enfermedades reumáticas, los problemas posturales y el aumento de la actividad física. Suele ir acompañado de dolor en el talón, y si no se trata, puede llegar a causar una mala postura que traerá como consecuencia problemas articulares y dolores de espalda y cuello. Bueno, ahí teníamos una visión general de lo que es el espolón calcáneo, pero vamos a ampliar ese tema, como les decía, con nuestro especialista de esta tarde, el doctor Carlos Alberto Polo, a quien agradecemos por estar con nosotros. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Sandrita, como siempre, un placer estar contigo acá, tú sabes el gran aprecio que te tengo, y bueno, prestos a tratar de solucionar cualquier duda que surja, ¿no? Me encanta, el doctor Carlos Polo, precisamente, como les decía al inicio, es médico cirujano, ortopedista, especialista en pie y tobillo, o sea que, conocedor de ese tema ampliamente, vamos a despejar muchas dudas, de hecho, yo me voy a poner en esa situación, en esa posición, de la persona que nos está viendo, con muchas inquietudes. Vamos a empezar definiendo bien qué es el espolón calcáneo y por qué la gente está como tan confusa, llega a consulta pensando qué es ese hueso que se recreció ahí y que le está causando mucho dolor. Bueno, es muy válida tu inquietud porque es la misma con la cual llegan todos los pacientes, si me preguntas qué es el espolón calcáneo, es un hallazgo radiográfico, ¿qué quiere decir? Que a un paciente le pudieron haber enviado una radiografía por algún motivo del pie y encontrarle el famoso espolón calcáneo, entonces los pacientes llegan con la idea de que estoy enfermo, ¿cierto? Entonces, de entrada, es un hallazgo radiográfico que no indica necesariamente que estoy enfermo, esa es la causa. Yo te quería introducir como en el tema de lo que se llaman las talalgias, las talalgias son los dolores a nivel del talón y una de las causas de dolor en el talón es la facitis plantar, esa es la causa real del dolor que sucede en la planta del pie a nivel del talón, no la presencia o no del famoso espolón calcáneo. O sea que la gente suele confundir lo que es la facitis plantar con el espolón calcáneo. Sí, porque para ellos tener un espolón en una radiografía es estar enfermo y no es eso, tú puedes llegar y ver pacientes que tienen un dolor en el talón, tomarle una radiografía y no tener el famosísimo espolón, así como lo que te explicaba que hay pacientes a los cuales les toman una radiografía por otro motivo y tener el espolón. La asociación no es tan poderosa como para decir que la presencia de espolón sea causa de dolor, ¿cierto? Eso es lo que quería resaltarte, Sandrita. Muy bien, aquí tenemos este gráfico que pone espolón calcáneo y facitis plantar. Partamos desde aquí, luego vamos a la otra diapositiva donde efectivamente estábamos viendo el mal llamado espolón para que la gente nos entienda entonces de lo que estamos hablando. En este gráfico estamos explicando lo que es la facitis y lo que es el espolón, pero que seas tú precisamente quien nos indique esa diferencia. Entonces mira, supongamos, a mí me llega un paciente con un juanete, por decirlo. Le mandé una radiografía para mirar la magnitud del juanete y hacerle un tratamiento. Y llega el paciente y me dice, doctor, aparte del juanete tengo un espolón. Ajá. Y yo, pero usted tiene dolor, no, no, me duele el juanete. Bueno, es que no es una enfermedad, ¿me entiendes? Es un hallazgo radiográfico distinto al paciente que me llega con un dolor en el talón, que usualmente se presenta en los primeros pasos de la mañana o cuando el paciente descansa un rato y se va a parar y presenta el dolor. Ese es el dolor típico de la facitis plantar. Y por eso entonces podemos decir que es mal llamado espolón lo que tenemos en este momento aquí. Aquí hablamos de condición degenerativa, no hay causa exacta, un microtrauma repetitivo más común en mujeres. Exactamente. Y pico máximo a los 40, 60 años. Vamos a despedirlos un poquito. Todas esas son las causas de la facitis plantar. Son como, no las causas, sino las características clínicas y epidemiológicas que caracterizan a la facitis plantar. ¿Y por qué es más común en las mujeres que en los hombres? Bueno, ahí sí me corchaste. No, lo que pasa es que hay ciertas condiciones que innatamente se presentan más en mujeres. O sea, el juanete es una de ellas, por ejemplo. Por ejemplo, el espolón, el espolón, perdón, la facitis plantar es una condición que se puede presentar también más frecuentemente en mujeres. Quizás por asuntos de la actitud ligamentaria, quizás porque si tienen un sobrepeso pueden presentar ese tipo de alteración. O por el microtrauma repetitivo de estar de pie mucho tiempo, caminando. De hecho, ahorita vamos a hablar de esas causas. El sobrepeso es una de ellas. Enseguida vamos a estar ahí. Pero antes, vamos a atender a nuestros televidentes que se comunican con nosotros a través del 268-6033. Tenemos a Mauricio González, que nos llama desde Itagüí. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, afortunadamente. ¿Cuál es la inquietud que quieres plantear esta tarde en Alodoc? Bueno, quería comentarle al doctor que hace un poco más de un año vengo en un tratamiento porque me dijeron que tenía espolón calcáneo. Resulta que tuve dos opiniones de dos médicos ortopedistas y el segundo me dice que eso no parece espolón calcáneo, sino que parece más bien como unos quistes que tengo en los pies, en los talones, más exactamente. ¿Unos quistes, perdón, Mauricio? Sí, eso. ¿Unos quistes? El dolor es impresionante, el dolor casi que, mejor dicho, me hace llorar. No estoy tomando, lo único que me mandan es el clofenaco por ahora, mientras me hacen una resonancia magnética para ver qué es lo que tengo. Y me dicen que no tome clofenaco porque eso me dañan los riñones, pero no tengo el dolor, no me lo aguanto. ¿Qué hago en este caso? Esta sería mi inquietud. Muy bien, gracias, Mauricio, por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué le podemos decir precisamente frente al dolor, al tema del clofenaco? Yo creo que avanza también bien con el tema de la resonancia para saber qué pasa. Bueno, hay que preguntarle a Mauricio, digamos, las características del dolor, cuándo se presenta y en qué punto exacto, ¿cierto? Porque habría que ver si es el dolor plantar típico de la facitis o si es en otra zona del talón. Cuando preguntas, por ejemplo, cuándo es el dolor, hablemos un poquito de eso. ¿Puede ser que en el tema del espolón calcáneo, de la facitis plantar, que es el tema que traemos esta tarde, se presenta en las mañanas cuando estamos más descansados y nos levantamos y duele más? Yo quisiera mostrar, si de pronto hay una diapositiva donde veamos el dibujito de lo que es la fascia. Ahí, si quieres levantarte, sí. Levántate aquí, la anterior. La fascia es una estructura fibrosa, por así decirlo, que está en toda la planta del pie. El punto de origen es en la parte plantar del talón. Ese hueso se llama el calcáneo, ¿cierto? Y la fascia es como una especie de resorte, un resorte que tiene una importancia muy notoria en la biomecánica de la marcha. Eso, pues, son temas como muy puntuales, pero tiene mucha importancia. Cuando yo estoy descansando o acostado o sentado, la fascia se retrae. Hazte de cuenta un resorte que se relajó. Cuando doy el paso, la fascia se estira, tal cual como el resorte que es. Entonces, ese es el punto en el cual el paciente siente el impacto, siente el dolor. Eso es muy característico de la facitis plantar y es una de las cosas que para nosotros es muy importante. Eso lo llamamos la anamnesis, ubicar bien el dolor, en qué momento. Porque para Mauricio, que es un paciente con un año de evolución de un dolor recalcitrante que lo obliga a tomar analgésicos, hay que entrar ya a analizar muchas cosas. ¿Sí me entiendes? Si Mauricio me pregunta, pues, yo le diría, ¿vidiclofenaco todos los días? No, definitivamente no. Te va a hacer mucho daño. La resonancia está indicada porque ya es una facitis que se sale del común de lo que sería una facitis y sobre todo por el tiempo de evolución. Y hay que estudiar bien de qué se trata. Perfecto. Vamos entonces a las causas. Esa diapositiva que estábamos viendo hace un momento donde se muestran las causas precisamente del espolón calcáneo, de la facitis plantar y esos factores de riesgo. Hablamos de la edad, hablamos del sobrepeso. Las actividades de marcha repetitiva, la gente que le toca caminar mucho. De hecho, en la literatura española llamaban a esto el talón del policía porque a la gente de las Fuerzas Armadas le toca estar de pie mucho tiempo. Es muy común en la consulta mía ver pacientes que son vigilantes, chef, que tienen jornadas de 8 o 10 horas de pie, que es brutal. De hecho, eso sería interesante ver en la parte de salud ocupacional y de trabajo porque el ser humano no está diseñado para estar parado 12 horas definitivamente. Y hay muchos trabajos que tienen esa exigencia. Exactamente. El tipo de calzado que se usa en la facitis plantar típicamente el calzado plano, plancho. Entonces, por ejemplo, el calzado de seguridad que a veces se usa en las empresas también puede incidir los tacones en las mujeres. Bueno, pero hay un detalle. Para las mujeres, por decirlo así, es conveniente. Esta es de las cosas en las cuales un tacón no es tan dañino. Es más dañino el zapato plano para la facitis plantar. Ahora, no digamos un tacón 10, pues no. ¿Pero por qué? ¿Por el tema del puente? Porque el zapato plano está exigiendo más a la fascia, en tanto que el zapato con algo de tacón la está relajando. Acuérdate que es un resorte. Sí. Es un resorte. Si yo lo tengo plano, el pie está, por decirlo, aplastado plenamente en el piso con el peso de la gravedad y de tu peso, entonces ahí te va a generar más dolor. De ahí viene también que el sobrepeso sea una causa de facitis plantar o la conformación del pie, ya sea un pie con mucho puente, que lo llamamos pie cabo, o un pie con poco puente, que lo llamamos pie plano. Incluso los trotadores, las personas que hacen mucho ejercicio, también pueden terminar padeciendo eso. Absolutamente, pueden terminar padeciéndolo y generar muchísimo dolor. Perfecto. Hoy estamos hablando con el doctor Carlos Polo acerca del espolón calcáneo, de la facitis plantar. Gracias a las personas que están conectadas y que nos llaman a través del 268-6033. Vamos a hacer una pausa, porque igual eso también tiene tratamiento y es lo que viene a continuación. No se vayan. Seguimos disfrutando la tarde en Alodoc con un tema supremamente interesante. Hablamos del espolón calcáneo. Cuando estamos hablando de esto, pues obviamente hay que hablar de la facitis plantar. Y yo te quería preguntar, Carlos, antes de seguir con el tratamiento, ¿se puede decir entonces que la enfermedad como tal es la facitis plantar, no el espolón calcáneo? Exactamente, es el mensaje que yo quiero dejar muy claro. O sea, lo que te genera el dolor, lo que te incapacita, lo que no te deja vivir es la facitis plantar, no la presencia o no de espolón. Pueden coexistir, puede estar el espolón ahí si le tomo la radiografía, pero el origen del dolor es la facitis plantar, la inflamación de la facia plantar del pie. Bueno, pero eso tiene solución, tiene tratamiento y es precisamente donde vamos a entrar ahí en materia, hablando un poquito de ese tratamiento. Exacto. Hablamos del manejo multimodal. Exacto. Quiero que nos expliques en qué consiste. Bueno, la idea es que como son varias cosas que hay que abordar, entonces en el espolón calcáneo hay un eje de manejo muy importante y es la terapia. Y eso sí tienen que tenerlo muy presente los pacientes, deben ser muy juiciosos, porque la terapia se indica durante una frecuencia, digamos, específica y durante todos los días. La terapia debe ser diaria, porque la clave en el espolón calcáneo, en la facitis plantar, en el dolor de esa zona, es el estiramiento de un complejo que actúa como una especie de polea, que se llama el complejo aquilio-calcáneo plantar. Los pacientes con facitis plantar se ha notado que tienen retraído toda esta musculatura, de hecho muchos se quejan de que tienen las pantorrillas como retraídas, en fin. Es clave poderlos estirar porque la retracción de esta musculatura genera dolor, tanto en el aquiles, en la fascia plantar o en la parte anterior del pie. Hace parte del manejo específico esto. Otra cosa, el uso de calzado adecuado. Debemos usar zapatos, pues en el caso mío, yo tengo en este momento unos tenis que ojalá tuvieran una cámara de aire. Sí, no planos del todo. No planos del todo, definitivamente. Lo que tú decías de los zapatos industriales, pues tienen el pecado de ser zapatos que buscan la protección a traumas y golpes, pero de pronto la comodidad o la ergonomía se pasa de largo, ¿cierto? Lo otro, el uso de plantillas. En el caso de la fasitis plantar, no se ha demostrado que las plantillas a la medida sean lo ideal. Pueden ser las plantillas en silicona tres cuartos que veíamos en la anterior diapositiva, le pueden ayudar metiéndolas al zapato, acolchan y ayudan a mantener el arco longitudinal. El puente. En el puente está la fascia también. Entonces hay que mantenerla. Carlos, vamos a seguir hablando de tratamiento, pero no es que nuestros televidentes están muy conectados con el tema y vamos a saludar a Dilma Gómez que nos llama desde Bogotá. ¿Cómo estás, Dilma? Bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me llamó mucho la atención del programa que están dando hoy. Porque imagínate que yo tengo fasitis plantar desde hace más de un año. Me mandé a hacer, me dijeron como yo iba a gimnasio, pues me comentaron de unas infiltraciones y debido a que no se me quitaba el dolor, me hice dos infiltraciones porque le pregunté al reportólogo. Me iban a hacer tres, pero él me dijo, no, no, ten cuidado con eso, mándate a hacer solo dos y me hice dos. Pero hasta el día de hoy se me quitó mientras que me duró como que la inyección, como que lo que hizo la inyección en mi talón. El efecto, sí. Y ahí para acá ya llevo más de, ya voy a completar casi año y medio con ese dolor y es una cosa impresionante. De hecho, estoy acá recostada en mi cama con los pies levantados y me la paso con una pelotica de caucho haciéndome masaje de pie y mirando todo lo que dicen que me eche vinagre de manzana, que me eche no sé qué, que no sé, pero hoy yo dije, no, ¿dónde me contesten? Me han dicho qué bendición tan grande porque pues el dolor es impresionante realmente que a veces no me deja ni cama, no, no me puedo ni mover y empiezo a andar de punticas con el pie izquierdo, empiezo a andar de punticas para no apoyar el talón en el piso. Muy bien, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿qué puedo hacer o si eso voy a seguir así el resto de mi vida? Ay, Evilma, yo creo que esa es la pregunta cuando tenemos alguna dolencia y vamos a los especialistas y le decimos, es que tengo que aprender a convivir con este dolor, esto no se va a quitar nunca, pues aquí está el doctor Carlos Pueblo que nos va a decir hoy muy atenta a las recomendaciones que nos va a dejar esta tarde aquí en Alodoc. Gracias. Bueno, Edilma, muchas gracias por tu llamada, la tuya es la historia natural de muchos pacientes, la infiltración es una de las, digamos, de las estrategias de manejo. Que de hecho está más adelante aquí, vamos a verla en la diapositiva siguiente. Básicamente puede ayudar a generar un proceso de analgesia porque se coloca un anestésico y un proceso de antiinflamatorio porque se le aplica un poquito de esteroide local, pero la clave Edilma está en la terapia. Muchos pacientes como tú me llegan y me dicen doctor, yo ya he hecho como 50 terapias, ¿sabes cuántas veces al día debes hacer terapia para facitis para que sea efectiva? 4 veces al día para que sea efectiva, hacer el estiramiento adecuado durante 4 veces al día, multiplica 100 años y medio por día, ¿cuántas terapias deberías llevar? Muchísimas. Ahí está la clave, ¿me entiendes? Carlos, y precisamente tenemos en esta diapositiva un tratamiento que tú aplicas a tus pacientes, lo compartiste precisamente con nosotros y quiero que nos expliques en qué consiste esto precisamente para Edilma y para muchas personas que están padeciendo el problema. Bueno, este paciente lo vi esta mañana, esta consulta es de todos los días, ¿listo? Paciente con dos años de dolor, en fin, yo le pregunto, ¿he hecho terapia? Sí, doctor, he hecho mucha, muéstrame cómo las hace. Ninguna era adecuada, entonces, primero, antes de levantarte debes preparar ese resorte llamado fascia plantar para el primer paso del día. ¿Cómo lo haces? Con la diapositiva de arriba, estirando el pie y tratando de tocarlo con la punta de los dedos de la mano, ahí se ve, el paciente llega hasta ahí, yo le dije, si usted la hace diariamente, va a llegar, ahí estás estirando toda la zona posterior de la pantorrilla, la fascia plantar y la parte de los... Lo ideal sería llegar a tocarse la planta del pie. una por una, pero si no se puede, entonces, como estamos tiesos, puedes conseguir un terabano, una banda y empezar a darle hasta que vaya cediendo, esos son tejidos que tienen grados de flexibilidad, que poco a poco lo vamos logrando. Entonces, contando hasta 10, yo me toco la punta del pie con el pie completamente estirada. ¿Cuántas veces? Cuatro veces. Me siento en la cama, me hago un masaje en la fascia, estoy preparándome para el primer paso del día, estoy diciéndole al pie, voy a apoyar, ¿listo? Ahora, en el día, ¿qué ejercicio debo hacer? Yo le digo a los pacientes, el de la escala y el de la pared, el de la escala lo vemos ahí, el pie que estamos trabajando está como por decir en un trampolín y lo dejo colgando. Muy bien. Estoy estirando todo el sistema kilio-calcáneo plantar durante 10 segundos. Carlos, como este programa lo vamos a transmitir también en radio, entonces, quiero explicarles a esos oyentes que van a estar muy conectados ahorita a las 6, es como subir una escalera y hacer el ejercicio como que estamos... Quedarse atrás, colgar el talón que como si se fuera para el piso pero no lo dejamos, no hay que brincar, no hay que hacer saltico, no, ahí, contando hasta 10, 4 veces y 4 veces al día. Muy brevemente porque se nos acaba el tiempo, ¿cuándo hay que recurrir a la cirugía? ¿o es más importante todo lo que estamos hablando? Es más importante todo lo que hemos hablado, ya cuando es una facitis recalcitrante como la de Dilma, la de Mauricio, ya hay que pensar en ciertas cosas, infiltraciones, sí, las plantillas, sí, la férula nocturna, no sé si estará ahí, ¿la anterior? La anterior, es una férula que mantiene el pie en dorsiflexión a 90 grados durante toda la noche, ¿para qué? Para mantener estirada la fascia plantar, ¿cierto? Sí. Entonces, ese sería, mírala acá, ahí está la férula nocturna, se puede utilizar la plantilla en silicona 3 cuartos, se puede utilizar el fisiotaping, que son cintas que mantienen el arco longitudinal, se puede usar la férula nocturna, podemos hacer ondas de choque, que sería como ir llegando hasta lo último en que llegue uno al paciente y decirle, hombre, no hay nada más que hacer. Y yo creo que definitivamente es buscar un buen especialista, y ahí lo tienen, el doctor Carlos Polo, porque la verdad es sí, es como irle buscando hasta encontrarle, no darse por vencido, no acostumbrarnos tampoco al dolor, siempre hay alternativas y soluciones, finalmente pues existe también la cirugía, pero que la gente se quite esa idea de que operar el espolón calcáneo, limarlo, les va a quitar el dolor, ese es el mensaje final, ¿cierto? ese es el gran mensaje y las actividades también en muchas ocasiones son enemigas de la recuperación, si yo trabajo de pie 10, 12 horas, muy difícilmente me voy a aliviar. Perfecto, pues agradecerte por estar esta tarde con nosotros aquí, el doctor Carlos Alberto Polo, Marulanda, especialista en pie y tobillo, yo creo que aprendimos bastante, la gente es muy conectada, gracias a todos por estar aquí, siempre tan atentos y a ti pues siempre bienvenida. un abrazo, que estés muy bien y muchas gracias. Ok, ustedes sigan muy conectados con la programación de Telemedellín, como les decía, Telemedellín Radio ya está aquí con este mismo espacio y luego a las 10 y media repetimos este contenido para que se informen bien. Un abrazo para todos.